Gloria a Dios, glorioso, glorioso, poderoso es nuestro amado Jesús. Te adoramos en esta preciosa tarde y te damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y todo lo que hará en nuestras vidas. Pidiéndole a Dios cada día que su presencia sea con nosotros, que su presencia continúe en cada vida, Señor amado. Clamamos a ti, Padre, por todas las naciones del mundo, Padre eterno, que sea su amor y su misericordia, manifestando su poder, Padre, sobre cada vida. Oh Dios, representamos nuestros hijos, nuestra familia, Padre, Señor amado, que el transcurso de este día, Señor, y todos los días de su vida sea su presencia, guiándolos, protegiéndolos, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Dios amado, mira tu palabra y voy a leerla, Señor. En la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice en Filipense 4, 4, Gloria al Señor. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y con toda oración y ruegos, con acción de gracia. Gloria al Señor, con acción de gracia. Tenemos que dar gracias a Dios cada día y cada momento y en todo lugar por las grandezas y las maravillas que Dios hace. Dios bendiga al pueblo amado del Señor. Dios bendiga al ministerio, el poder de Jesucristo, a todos los pastores, evangelistas, misioneros. Que continuamos de pie, Gloria al Señor, a pesar de lo que sucede en el mundo entero. Sabemos que Dios tiene un remanente que todavía no ha doblado ni doblará sus rodillas ante los baales. Levantamos bandera de victoria en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra y síguete glorificando de una manera especial en este momento. Le doy el pase a mi esposo, Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe bendiciéndolos. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Señor. Le alabamos, Señor. Le glorificamos, le bendecimos. Le damos honra, honor y gloria, Padre, porque usted se merece la honra, se merece el honor y la gloria, Padre. En este momento, Padre, me dispongo a llevarle, Padre, una reflexión, Padre amado, acerca de las preocupaciones, Señor. Sabemos que estamos viviendo, Padre, unos momentos de preocupaciones, Padre amado, Señor. Que estamos pasando, Padre amado, Señor, por muchas dificultades, mi Dios todopoderoso, Señor. Dios santo todopoderoso, Señor. El problema este de la pandemia, Padre, la preocupación con nuestros hijos, Padre amado, Señor. Pero la palabra dice que no nos preocupemos, Padre amado, Señor, porque usted tiene el control. Usted tiene el control sobre todo, Señor. Deme sabiduría, deme inteligencia, Padre amado, Señor. Que esta palabra, Padre amado, Señor, edifique, Señor, a otros y nos edifique a nosotros, Padre amado, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, se lo pedimos, Señor. Aquí vemos, Padre amado, que estamos viviendo unos momentos, Padre amado, Señor, de muchas preocupaciones, Señor. A veces nos preocupamos, Señor, y anticipamos los acontecimientos, Padre amado, Señor. Si nos dan un diagnóstico, mi Dios todopoderoso, Señor, el médico, no esperamos los resultados, Señor. Enseguida empezamos a preocuparnos, Señor. La preocupación, Padre amado, lo que nos causa es angustia. Nos causa inquietud, mi Dios todopoderoso, Señor. Pero su palabra dice que la fe es todo lo contrario a la preocupación. La fe es confianza. Cuando hay fe, no puede haber preocupación, Padre amado, Señor. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que esperar con fe que todo salió negativo. Tenemos la certeza que todo está bien. Padre amado, hay preocupaciones, Señor, por las ciudades, los crímenes, Padre amado, Señor. Las cosas que están sucediendo, los asaltos, Padre, los secuestros, Padre amado, Dios todopoderoso, Señor. Y confiamos, Padre amado, en los gobiernos. Confiamos, mi Dios todopoderoso, en la guardia. Cuando la palabra nos dice, Padre amado, Señor. Que si Dios nos cuida la ciudad, en vano la guardia la cuidará, Padre amado, Señor. Sabemos que si nos angustiamos, traemos aficiones a nuestras vidas. Traemos aficiones a nuestro cuerpo, a la mente y al espíritu. No deje que la angustia traiga afición. Invoque el nombre de Jehová. En Segunda de Samuel 22, 7, nos dice el salmista. Clama. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando clamamos en el Señor y tenemos confianza en Él, Él oye nuestro clamor y Él nos contesta. En Jeremías 33, 3 dice, cuando usted clama, invoca el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé. Dios escucha a nuestro clamor, si lo invocamos de corazón. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Le pedimos Dios, Padre amado, Señor. Que nos cuide y nos bendiga, Padre amado, Señor. Señor, que no nos afanemos, Padre. Que no tengamos poca fe. Que no tengamos inquietud ni afición. En el afán no debemos afanarnos por cosas materiales. Olvídalo materiales y búscalo espirituales. Por más que se afane, no podrá añadir a su vida ni un dedo. Palabra llega que significa añadir a su vida. La poca fe Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús le habla a los discípulos. Les dice, hombres de poca fe. Jesús se queja de su poca fe. Tenemos de tener fe. Tenemos de confiar en el Señor. Debemos de saber, Padre, que todo lo que te pidamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, lo vamos a recibir. Jesús quiere decir que nos olvidemos de las cosas materiales y busquemos el reino de Dios y su justicia. Que busquemos nuestra salvación. Nos preocupamos mucho, Padre amado, por las cosas materiales. Pero por lo que debemos de preocuparnos, Señor, es por nuestra salvación, Padre amado, Señor. Tenemos que estar seguros, Señor, si sabemos que vamos a morir, sí. Pero tenemos que estar seguros que moramos en Cristo. Porque qué sería de nuestras vidas si morimos fuera de la presencia del Señor. En Romanos 8.32 nos dice, el que no estimó ni a su propio Hijo, sino que la entregó, lo entregó por todos nosotros. Que no más nos dará también con él todas las cosas. Felipenses 4.19 nos habla. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Seguimos confiando en el Señor porque Él nos va a dar todo lo que necesitamos. En Primera de Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dice que lleguemos a Él, todos los que estemos cansados, Padre, y agotados, que vengamos a Él, que Él nos hará descansar. También, una clave para evitar la preocupación, primero, es buscar el reino de Dios y su justicia. En Mateo 11.28.30 nos dice, cuando busques el reino de Dios y su justicia, toda pensación, angustia, desaparecerá. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Señor. Olvidemos de las preocupaciones, Padre. Solamente Dios, solamente Dios es el que puede ayudarnos. Solamente Dios, Padre, cuando clamamos a Él, cuando invocamos su nombre, Él nos puede ayudar. Él es el único Señor, no hay nadie sobre la tierra, papá, nadie como tú, Señor. Porque usted es santo, usted es bueno, usted es maravilloso, Señor.